hay que llamar a la movilización, pero para llamar a la movilización hay que crear lo que llaman los marxistas y hay que aprender algo de ellos, hay que crear las condiciones objetivas. Entonces, a este gobierno le salen tres cosas, presión, movilización y asedio. Si no lo hacen, el gobierno va a seguir avanzando. Y como decía Luis por acá, que hoy todas mis diferencias van a ser a Luis. Eurico Luis también, Eurico Luis. Eurico Luis, ¿qué pasa? Como decía Luis Magán, el tema es que nadie, absolutamente nadie, se está movilizando en el sentido que es. Y el tema es pensar a futuro. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo estos? Estos dicen, disolvemos el Estado y si ganamos, continuamos. Y si perdemos, incendiamos. ¿Ok? Entonces, le van a dejar, eventualmente, un país afeijó en el cual no hay sedición. Por cierto, esto, miren, qué bueno, están discutiendo eso ahorita, lo acaban de discutir, qué bueno, porque ya no van a poder decir que Franco pegó un golpe de Estado. ¿Verdad? Pues ya no hay, habrá hecho desórdenes públicos agravados, ¿no? En todo caso, allá por julio del 36, ya Franco no dio un golpe de Estado, según esto. Pero, ¿qué van a pasar? Van a modificar el delito este de sedición y van a dejar al gobierno que viene, lo que yo decía en el bloque anterior, faltas forzadas. Van a obligar al gobierno que viene a tomar medidas que lo que van a hacer es elevar la movilización de ellos en la calle y justificar las cosas que a ellos no les gusta que les hagan. Eso es lo que están haciendo. Están sembrando el terreno para o terminar de diluir España, si ellos siguen gobernando, o para incendiarle la calle al eventual nuevo gobierno que venga.